Y ustedes se han preguntado por qué lo han hecho, por qué Nicolás Maduro adelanta la Navidad en Venezuela para el 1 de octubre. Es un sorprendente anuncio que ha captado la atención tanto dentro como fuera de Venezuela, que este individuo haya decretado el adelanto de la Navidad al 1 de octubre. Durante su programa televisivo con Maduro más, dándole ideas a Pedro Sánchez, que le encanta a una cámara más que a un tonto no ahorra cuadros. Transmitido la noche del lunes, el mandatorio chavista declaró voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre, presentando esta decisión como un homenaje y un gesto de agradecimiento a sus seguidores. Maduro destacó que esta medida tiene como objetivo traer paz, felicidad y seguridad al país en un momento en que Venezuela enfrenta múltiples desafíos, incluyendo un reciente apagón que dejó sin electricidad a cerca del 80% del territorio. El presidente calificó este apagón como un ataque criminal eléctrico responsabilizando a sus detractores y señalando una supuesta injerencia extranjera. Así que, señoras y señores, este asesino decide que para que haya paz y alegría en su país decreta la Navidad del 1 de octubre. Ya lo hizo otra vez, creo. Es la segunda vez que lo hace. Cuando tiene un problema adelanta la Navidad. Este está por encima de Dios. Este dice que Jesucristo, verdadero y verdadero hombre, nace cuando él decreta que nace. Así son los dictadores. Se creen que hacen y deshacen absolutamente todo. El problema es que son también mortales y llegará un momento en el que o vaya a la cárcel o abandone este mundo porque, en fin, somos todos mortales. Y hay justicia divina. La esperanza. Identifican el segundo avión vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la República Dominicana. Un segundo avión vinculado al presidente de Venezuela fue identificado en República Dominicana como un Dow South Falcon 2000 serie 017, matrícula YW3360, dijo este miércoles a la CNN, una fuente con conocimiento del asunto. Se trata de un avión similar en tamaño, pero más actual, que el Dow South Falcon 900EX, incautado, les recuerdo, por autoridades estadounidenses, este lunes en el aeropuerto de Santo Domingo, en El Higuero, concretamente. Este segundo avión aparece, además, en la lista de bienes sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Maduro. La CNN está intentando obtener un comentario del gobierno de Venezuela, pero hasta el momento no ha habido una respuesta. Esta segunda aeronave, vinculada a Maduro, está bajo vigilancia las 24 horas del día por las autoridades dominicanas, agregó la fuente, pero no confirmó si se había solicitado la inmovilización de esta. Además, confirmó que este avión se encuentra en el país por mantenimiento, al igual que el Dow South Falcon 900EX, que ya fue trasladado, recuerdan a la Florida este lunes, tras determinarse que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos penales, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero han embargado, claro, están embargado. ¿Qué tendrá a Santo Domingo? ¿Qué tanto va el falcón del presidente, de Pedro Sánchez, y va también, veo el falcón de…? Este es más lógico porque lo tiene al lado, ¿no? Sí, pero… Y siempre ha habido mucha vinculación a Venezuela y a la República Dominicana, ¿no? Que ya sabéis que el ministro cuerpo nos pide que le compremos otra al presidente, porque el falcón con tanto viaje a la República Dominicana… La espalda. La espalda. ¿Por qué no se reclina? Hay señor… Bueno, pues efectivamente uno se lo llevaron para la Florida, pero el otro… Pero bueno, como medida de presión, pues no creo que sea, ¿no? No, este desgraciadamente roba lo suficiente como para comprarse el falcón que quiera cuando quiera. Sí, pero ya tiene problemas para salir de Venezuela, ¿eh? Para… Pues si le empiezan a embargar los… Estados Unidos la presión puede ser muy fuerte, ¿eh?